Luego de que se lleve a cabo el protocolo, el volado y todo lo que se acostumbra previo a un partido de fútbol, en este encuentro donde la gente ya empieza a mostrar el ánimo, el entusiasmo, día diferente, día especial, en domingo por la noche, Gaby, habitualmente los lunes, ahora en domingo, por temas de calendario de la liga, fecha FIFA y todo lo que se viene. Así es, Toño, y lo más bonito del caso es que a pesar de que cambió el día y el horario, creo que el aforo está bastante completo, la gente respondió al llamado de su equipo, así que yo creo que debemos de tener más o menos entre, ¿qué te gusta? ¿10, 12 mil personas dentro del estadio? Sí, me parece que va cerca del aforo permitido, que por cierto a partir de mañana se incrementa un 50%, los próximos partidos, si no cambia esta directriz, ya se podrá ver la mitad del estadio con público. Así es, y esperemos que no cambie, lo cual sería un indicativo de que nos seguimos cuidando, de que esto va bajando y de qué responsabilidad nuestra, Toño, al final del día, que estos estadios vuelvan a verse llenos de punta a punta para apoyar a los equipos de nuestra ciudad. Sí, efectivamente, no está sucediendo esto por arte de magia, sino porque todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer y para mantenernos así hay que seguirlo haciendo, ese es el punto clave para poder recuperar la mayor parte de nuestras actividades con la normalidad que quisiéramos. Ya está lista Ana Cristina Guarneros, la juez central el día de hoy para dar por iniciado este partido, los dos equipos en las últimas indicaciones, las últimas palabras de ánimo previas al silbatazo y el público está preparado para divertirse, como esperamos que usted también, a través de Streaming Tigres, aquí en esta transmisión que hacemos cada vez que Tigres Femenil juega de local, agradeciéndoles que nos acompañen y que compartan en sus redes sociales para poder tener cada vez más y más gente pendiente de lo que siempre son noches de mucha emoción. Está lista Ana Cristina Guarneros para dar el silbatazo de arranque de este partido. Con alma, vida y corazón les llevaremos la crónica de este Tigres contra Pachuca de la Liga BBVA MX Femenil aquí en el Estadio Universitario. Tomando la pelota el cuadro de Tigres y de inmediato la gente muy prendida cuando Ceci Santiago tiene el esférico y se prepara para venir con este pase en largo para Nati Villarreal, que ya cruza el medio campo, compromete un poquito el pase, hay recuperación de las jugadoras de Pachuca, están tirando el esférico hacia atrás para jugar el ancho, luego quieren ir hacia el frente y hay recuperación en la media cancha del cuadro de Tigres. Es momento también de saludar con todos los detalles de este partido a René Fernández. ¿Cómo está René? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Toño? Gaby, un gusto saludarlos. Bueno, pues arrancó este encuentro. Te dejo, Toño. Aquí viene el cambio de juego que ya está recuperando el equipo de Pachuca en su última línea cuando empezaba a ejercer presión el cuadro de Tigres. Regresamos contigo, René. Sí, Toño. Bueno, pues el equipo de Tigres hoy en busca de ese partido número 30 sin conocer la derrota. Ahí también y recuperar el liderato de la tabla general porque con el triunfo de hoy de Rayá sobre Cholas está momentáneamente en la primera posición con 25 puntos. Efectivamente. Aquí va Nati Villarreal tratando de llegar a línea de fondo donde le están haciendo cobertura el esférico rebotado y es para el equipo de Pachuca. Por cierto, pues aquí en Streaming Tigres hablamos de todo lo que hay que hablar y yo quiero enviarle un saludo y una felicitación a Decire Monse Baez porque llegar a 100 goles como lo hará seguramente Katy Martínez en unas semanas más no es cosa fácil. Más allá de colores y de camisetas es reconocer la calidad de deportistas de esta liga que ese es otro asunto que nos ayuda y nos conviene a todos. Así que pues un reconocimiento para ella por esta cifra simbólica tan importante y que estamos ya también preparando los manteles largos porque Katy Killer Martínez muy pronto estará aquí llegando a esa cantidad, lo cual Gaby pues pone a dos figuras del fútbol regio, una de cada equipo ya en la historia. Si ya lo estaban, pues ahora empiezan a escribir esas cifras con las que seguirán pasando a la historia. Así es Toño, importante ser la primera, importante ser de un equipo del norte para todos nosotros y que vengan muchísimos más goles, mientras no sean en clásico por supuesto, que sean muchísimos más. Pues que sean de los dos lados y que nos divirtamos mucho. Nosotros nada más platicamos la historia, ellas son las que juegan y las que hacen todas estas, escriben todas estas páginas que nos toca platicar. Aquí está el cuadro de Pachuca tomando la pelota en su sector defensivo y ahí están para tratar de construir una salida, van sobre el medio campo. Katy está en 93 goles. Hay que recordar que Katy Martínez tuvo una larga ausencia el torneo pasado por una lesión que le frenó muchos partidos que no pudo estar en el terreno. Y vamos a ver aquí a María Sánchez que empieza a caracolear, da precisamente para Katy que tiene que dejar un poquito más atrás. Ahí aparece Nayeli Rangel, mete el trazo largo. Luego es Nati Villarreal la que tomaba el esférico. No es Jackie Ovalle la que tomaba el esférico y la pelota está siendo enviada. Tiro de esquina, tiro de esquina y una de las primeras posibilidades para el cuadro de Tigres. Aquí vemos la repetición de la jugada. Cómo va Jackie, manda este trazo y viene rápidamente el corte defensivo para tirar la pelota a esta zona en donde empieza el equipo de Tigres a presionar. Aquí está Zully Mercado, la cobradora oficial. Ojo porque también lo puede intentar cerrado. Ya lo ha hecho en varias ocasiones generando peligro. Aquí viene Zully, mete el trazo. La pelota va pasando sobre el segundo poste. Allá va tras ella Nayeli Rangel. Ya llega Nayeli, saca el centro sobre el manchón de penal. El esférico es cortado por la defensiva. Recupera Zully, filtra de primera queriendo sorprender. Luego la pelota va un poco más atrás. Ya se apoya en el fondo en Cristina Ferral que manda a este trazo en largo. Ahí la endereza el equipo de Tigres. Aquí viene Jackie, se va metiendo Jackie. Va a sacar el zurdazo. La pelota se abrió de más. Y se fue lejos de la posibilidad de que se apuntara el primer gol el cuadro de Tigres. Por lo menos de poder a trabajar a Gaby Machuca. Gaby Batocletti. Así es Toño, empezamos a ver las primeras llegadas, los primeros acercamientos. Y también hay que mencionarle a la gente, hoy es el debut de Ceci Santiago en el estadio universitario. Ya había tenido juegos, por supuesto, pero hoy es el primero que le toca de local. Y como otra buena noticia, Ofelia Salís ya está en el banco. Y ya puede ser tomada en cuenta por el cuerpo técnico, obviamente, para volver a tener participación en partidos. Ya está bien de la lesión, así que de poco en poco Tigres va recuperando a todo el plantel. Creo que en este momento solo Miriam García y Blanca Solís tienen todavía un temita médico. Pero de ahí en fuera, todo el plantel está listo y a las órdenes de Roberto Medina. Pues está Roberto Medina con todo el arsenal preparado para lo que se requiera a medida que se va poniendo cada vez más intenso este torneo. Y la lucha por el primer lugar también se mantiene muy cerrada. Nadie puede parpadear, nadie puede tropezarse, porque hay uno o dos equipos al acecho para tratar de subir algunos escalones. Aquí está el despeje en el intento de pase y luego la recuperación que está siendo mayor y va con el pase atrás para buscar un acompañamiento que no fructifica. Quiere desdoblar ahora el equipo de Pachuca. Tienen que ir más atrás y van sobre la última de las líneas. Ahí están ejerciendo presión la mirada de Roberto Medina, el autor intelectual de este Tigres Femenil con una gran calidad. Ya robaron la pelota, aquí la tiene María, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. El tiro, gol, gol, gol de María Sánchez. ¡Ah, qué cosa tan hermosa la contundencia como se planta con la zurda, no perdona! Y Tigres, Tigres ya está ganando uno por cero, Gaby Batocleti. Así es, Toño, una muy buena jugada, agarran muy mal parada la defensa de Pachuca que sale tarde y la definición de Sánchez es espectacular. Sin titubear en lo absoluto y ponen problemas a Gaby Machuca. Antes de la pausa voy contigo, te escucho René Fernández. Alcanzó a rasguñar el balón, la arquera de las tustas del Pachuca, pero fue imposible detener el disparo de María Sánchez. Muy rápido se pone Tigres al frente, el marcador, cuarto gol de María Sánchez en lo que va de la presente campaña. Seis minutos, llegando a siete y Tigres ya gana uno cero. Cemento Cebex Monterrey Extra, ahora con tecnología abertua. La calidad de siempre, ahora bajo en emisiones de carbono. Ahora el fútbol lo vivimos juntos. Viva Aerobús, orgulloso patrocinador de los Tigres. Aquí está moviendo la pelota Pachuca y Jaime Correa ya tiene que cambiarle al script del partido. Porque si no traía plan B para pensar en ir abajo tan pronto en el reloj, pues ahora tendrán que afinar la estrategia. Y aquí lo están buscando, están tratando de conseguir el de la igualada. La pelota en los linderos del área. Llegan dos, tres, cuatro jugadoras de Tigres para evitar que haya mayores sorpresas. Y se escurre una opción, pero ya demostró Pachuca que puede filtrar Gaby un balón profundo y con esto generar alguna de peligro. Así es Toño, en su línea más alta pues están Charlín Corral, ni más ni menos, una de las jugadoras más importantes de la selección mexicana. Jugó en Europa, vuelve ahora a Pachuca nuevamente a esta aventura y es una jugadora muy puntual. Las defensas tendrán que estar muy pendientes. También la acompañan Lisbeth Ángeles y Sveidi Salazar, que no es poca cosa. Pero en cuestión a trayectoria y a lo que significa el personaje de Charlín Corral en el fútbol femenil de nuestro país, obviamente es quien más debe de estar inquietando a las defensas felinas. Recién en una jugada se llevó a dos o tres, nada más que alcanzaron a cubrirla a tiempo y son detallitos que la defensa tiene que estar muy al pendiente, Toño. Si bien es cierto a Pachuca no se le han dado los resultados, dista mucho de ser un equipo incompleto. Sí, no, en lo absoluto. Y como bien dices, tienen a Charlín que manejó esa pelota y con un poquito más de control que hubiese podido tener, por lo menos saca un buen disparo. Y está también Orma Palafox en la banca, que sabemos que viene de una larga inactividad por algún compromiso que tuvo allá en Estados Unidos, pero de todas maneras es una futbolista con condiciones y ya veremos más adelante si Jaime Correa echa mano de sus servicios dependiendo de las condiciones del partido. Así es, Toño, y seguramente estará fuera de ritmo, pero no creo que esté con una mala condición física por el reality donde estuvo. Entonces, a lo mejor es por ahí un poco más de falta de ritmo de juego, pero no así fondo físico. Sí, la parte física me parece que la debe tener bien cubierta. El chiste es encontrar ese entendimiento con sus compañeras y con la idea táctica del entrenador. Cuidado con Césica, que se estaba enredando un poquito con esa pelota. De todas maneras, alcanza a sacar un buen despeje. Luego aquí va Nati Villarreal. Hay falta al momento en que trataba de pasar alargando ese balón por encima de la rival, que se barre sin la intención, pero se cruza en el camino y la jueza central, Ana Cristina Guarneros, le marca la falta, quizá porque deja un poquito la pierna doblada y esto propicia apenas el contacto con Nati Villarreal. Aquí está el servicio de manos y vamos a ver cómo busca Tigres armar esta infracción. Me dabas un dato estadístico, Gaby, que el cuadro de Pachuca tiene muchas tarjetas amarillas. Así es, lo estábamos platicando antes de que empezara el juego, Toño. Pachuca tiene 10 tarjetas amarillas, una roja, 12 goles y un autogol. Y por el lado de Tigres hay 3 tarjetas amarillas, 0 rojas, 30 goles y 0 autogoles. De hecho, en la tabla del equipo Fair Play, Tigres tiene el primer lugar, así como la mejor ofensiva. Y a la goleadora del torneo con 10 goles hasta este momento, Katy Martínez, la mejor defensiva es de Rayadas. Pues ahí están los números que se van afinando y toma la pelota Charlin Corral y quiere encarredarse, pero ya la están frenando y van buscando el pase para Jackie Ovalle, que encuentra a Stephanie Mayor, que tira la pierna, casi se queda con esa pelota. Puede venir el tiro de atrás y quedó en las manos de Gabriela Machuca, que estaba pasando apuros. 11 minutos del primer tiempo, Tigres 1, Pachuca 0. Ahora puedes elegir Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola siente el sabor. Powerade siente el poder. Afirme el banco de hoy. Pinta con confianza, pinta con Beryl. Aquí vemos la repetición de la jugada, se tuvo que aplicar Gabi y luego viene el segundo intento por conducto de Jackie Ovalle, pero ya lo estaba midiendo y lo tenía controlado. Le quiero recordar que todos los martes tenemos acceso Tigres en Aficionados, 10 de la noche. Cuidado con este despeje equivocado. Aquí tiene la posibilidad Pachuca. Empieza Tigres a sufrir problemas, algunos errores, incluso propiciados por las mismas jugadoras de Tigres, con cierto nerviosismo entregando la pelota en condiciones favorables para las rivales. Veo usted aquí el trazo de Ceci Santiago equivocado. Y luego la recuperación de pelota hasta que llegó Zuli Mercado y se cruzó en el camino. Y luego viene otro centro nuevamente enviado a tiro de esquina. Llegó también María Sánchez para hacer labores en esa zona, pero parece que Pachuca con el gol despertó y está tratando de sacudir la portería de Tigres, Gabi. Así es, Toño. Van dos desatenciones que tiene Ceci Santiago que ponen apuros a la defensiva de Tigres. Me parece que tiene que sentirse más segura, ¿no? Creo que ha hecho muy buenas atajadas. Te dejo, Toño. Y aquí está tratando el equipo de Pachuca de tomar ese rebote. Sin embargo, el balón es taponeado. Queda fuera a servicio de manos. Te comentaba, ha hecho muy buenas atajadas, lo cual debe de generar en ella que tenga esa confianza y de tener también por ahí más comunicación. Ya van dos pelotas que dejan una zona comprometida. Y también ha sido la falta de llegada de Pachuca lo que no ha hecho que esto termine en gol. Pero sí, Ceci debe de afianzarse un poco más debajo de los tres palos y las defensas estar atentas a esta situación también. Sí, porque una cosa es lo que te genera Pachuca y otra son las opciones que tú le regales. Claro. Producto de algunos errores o del nerviosismo. En jugadas que ni siquiera eran tan comprometidas porque ahí lo que estaba intentando era simplemente un despeje. O quiso darlo como pase y la pelota no llegó a la zona en la que ella estaba buscando. Y aquí trata de desdoblar el cuadro de Tigres. El esférico abandona la cancha. Se considera que Stephanie Mayor fue la última en tocar ese balón. Así que el servicio de manos queda en poder del cuadro de Pachuca. Aquí está esta jugada de fantasía para que usted la disfrute en casa. Y gracias por estar pendientes de esta transmisión. Y les invitamos para que compartan en sus redes sociales y más gente se sume con nosotros. Cuidado con este rebote. Aquí viene Stephanie Mayor barrida sobre ella. La jugada es limpia. No, señor. Es falta. Aquí está la indicación de la falta. Ya empiezo a ver el porqué de tantas tarjetas amarillas, Gaby. Porque en un par de minutitos han pegado varias veces. Y la verdad, Toño, si me apuras un poquito, para mí es amarilla. Porque no va al balón. Al menos no se ve que vaya al balón. Sí, no fue sobre el pie de apoyo. Llega tarde a la jugada. El balón ya no estaba ahí. Y esto deja exhibida a la jugadora de Pachuca en el contacto sobre Stephanie Mayor. Aquí está Zulimercado. Lista para meter el esférico a zona de remate. Vamos a ver a la capitana del equipo de Tigres. Levanta los brazos. Hace la indicación de lo que va a intentar. Mete la pelota. Greta Espinosa de cabeza. El esférico abandona por línea de fondo. Y le estaba yo diciendo hace rato que los martes a las 10 de la noche tenemos acceso Tigres a través de aficionados. Programa especial dedicado todo para lo que sucede en Tigres, varonil, femenil, en todas las categorías y divisiones, todas las actividades de la institución. Y este programa que además usted lo puede revivir en las redes sociales de Tigres en días posteriores. Así que pendientes de acceso Tigres. Con entrevistas la semana pasada tuvimos a Javier Aquino y a Nayeli Rangel, Gaby. Así es. Y eso es lo padre, ¿no? Que la gente también pueda hacernos llegar sus preguntas, Toño. Y podamos preguntarle a los jugadores no lo que queremos nosotros como comunicadores, sino lo que desean saber ellos como afición. Efectivamente. Así que pendientes todos los martes 10 de la noche el estreno por aficionados. Y después en redes sociales de Tigres lo pueden ver y volver a ver las veces que quieran. Aquí está la salida del equipo de Pachuca. Cuidado con esta llegada sobre los linderos del área. Aquí puede venir la opción, pero ya se cruza defensivamente Tigres. Y el despeje lo tiene Cristina Ferral. Y va sobre el medio campo. Excelente pase que está haciendo ahí Katy Killer. Y luego Mayor que cede con este trazo buscando a Yaquio Valle. El despeje defensivo de Gabriela Machuca, la arquera de Pachuca. Insiste Tigres. Recupera a Pachuca. Tratan de salir con la pelota controlada. Hay falta de Tigres. 16 minutos. Primera parte. Tigres 1. Pachuca 0. Cemento Cemex Monterrey Extra. Ahora con tecnología aberto a la calidad de siempre. Ahora bajo en emisiones de carbono. Afirme, orgulloso patrocinador de Club Tigres. HB, lo mejor para ti. Aquí se va a cobrar esta falta en favor del equipo visitante. La gente se empieza a animar en la tribuna una vez más para tratar de que Tigres se vuelva a lanzar al frente. Porque sí contrarrestó un poco las acciones. El cuadro de Pachuca. Vienen con este trazo. Queda un poco largo para Katy Martínez que ya por más que hace el esfuerzo no llega a esa pelota. La recupera muy bien la arquera de las Tuzas de Pachuca. Y vamos contigo, René Fernández. Recordarle a la afición de Tigres, Toño, que una vez que termine este partido, algunas jugadoras, bueno, a partir de mañana, algunas jugadoras se estarán incorporando con la selección mayor y con la selección sub-20. Con la selección mayor van a incorporarse Cristina Ferral, Nancy Antonio y María Sánchez para el partido amistoso contra Colombia, que se disputará en el Estadio Azteca. Y con la sub-20 van Hanna Gutiérrez y Carol Cáceres, una joven que aún no debuta con Tigres, pero es seleccionada sub-20. Está en la banca, podría hoy incluso debutar con el equipo felino. Son las cinco jugadoras que van con la selección y que por ende no estarán en el partido amistoso contra el Houston Dash en los próximos días en Houston. Efectivamente, un partido también muy esperado con esa rivalidad deportiva que hay con el cuadro del Houston Dash. Esta es Bianca Sierra, la que toma el esférico, lo quiere tirar sobre el frente, pero ya le están ganando en la carrera la recepción al cuadro de Tigres. Y viene Pachuca intentando crecer la jugada sobre la media cancha, pero ya se cierran los espacios. Retroceden un poco para buscar ahora por el sector de la derecha. Hay buen acompañamiento, la pelota está llegando al destino, aquí hay posibilidades con Charlene Corral. Sin embargo, ya corta Tigres y van con este despeje, pero sí es evidente, Gaby, que Pachuca está nivelando terreno. Sin embargo, aquí hay una individual, viene Stephanie Mayor, va en la personal, sigue Stephanie, se va metiendo, la va a firmar. La adelantó, saca la arquera. Nada. Pachuca está pidiendo penal, pero creo que el error en la jugada es que en la conducción alarga mucho la pelota ahí y ya no le da oportunidad o de driblar o de buscar el disparo porque el balón queda con más facilidad para la portera. Así es, Toño, igualmente Machuca se la lleva, pero por la inercia de la jugada, ¿no? Me parece que no hay ninguna intención, no se ve que levante la pierna a la portera de Pachuca y sí le queda un poco largo, ¿no? Siento que a esta altura del partido Tigres ha cedido un poco la zona dos, la zona media se ha hecho más para atrás y eso es lo que ha hecho que Pachuca tenga por lapsos un poco más de la posesión de la pelota, lo cual ha generado que tenga más acercamientos hacia la portería felina. Sí, han estado un poco más presentes dentro del medio campo de Tigres y los errores que ya les habíamos mencionado que les dieron opciones, pero hasta ahora Tigres ha logrado sortearlas. A ver, ahí en la repetición, pues si al final queda un contacto sobre el pie de apoyo de Stephanie Mayor, ahí mire, vamos a ver, ahí toca la pelota, primero sacó la pelota, luego levanta un poco la pierna, pero es la inercia de la barrida de la arquera, está al filo y me parece que estuvo bien en no marcar penal. Yo la verdad creo que estuvo bien que no lo marcara porque no se le ve intención, la portera siempre hace a por el balón, no... Y lo toca primero. Y lo toca primero, lo cual en el reglamento sí viene estipulado que si primero hay contacto con el balón, pues no como que en automático no se cobra, pero a menos de que hubiera una agresión muy marcada, lo cual no existió. No existió, quedó ahí en eso y insisto, creo que la conducción que se le va un poco larga a Stephanie Mayor es lo que genera todo el resto de la complicación de la jugada. Aquí va Nati para Jackie Ovalle, Ovalle se anima para sacar este centro, Stephanie Mayor que barre para hacer ese contacto y Gabriela Machuca está teniendo trabajo extra el día de hoy aquí en el estadio universitario. Sale con este despeje, Nayeli Rangel mete la pelota, parecía un contacto por la espalda sobre Stephanie Mayor y sí, dice Ana Cristina Guarneros que hay falta. Y sí, las jugadoras de Pachuca llegan recio, llegan fuerte, no digo que con mala intención, pero se hacen sentir. No, digo, la intención yo creo, Toño, y eso es en el deporte universal, la intención solo el jugador sabe cuál es, ¿no? Pero sí ha sido un partido más ríspido de los que estamos acostumbrados a ver, se pelea por el balón de manera fuerte, pero vámonos con que es de manera leal, ¿no? La intención pues solo la conoce quien realiza la jugada y la manera en la que entra, pero definitivamente sí ha sido de los partidos más ríspidos y en los que se ha entrado pues con la pierna más fuerte, Toño. Aquí está preparada Zully Mercado, vamos a ver si se anima a hacer el contacto, aquí se encarrera la capitana, viene Zully, ¡goloso! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Con la jerarquía de la capitana, de la jugadora Balón de Oro de la Liga Femenil, Zully Mercado cobra la falta y la pone en el fondo de la red. Si ya saben cómo es, ¿para qué la invitan? Le clava el segundo al equipo de Pachuca. Un golazo, Toño, la firma característica de Zully Mercado que le pega al balón de manera extraordinaria, lo viene a festejar aquí con todas sus compañeras, ¿no? Me parece que a pesar de que Pachuca estaba jugando mejor en estos últimos minutos, Tigres tiene siempre estas individualidades que sacan a flote porque es el equipo que en este momento no va en punta por el resultado de rayadas, pero que siempre está peleando los primeros lugares. ¡Qué gran recurso la técnica individual en el fútbol! Y aquí merecido gol para Zully Mercado, René Fernández. Y golazo de la capitana, Toño, con el sello de la casa, creo que este gol ya valió el boleto de este partido. Gran gol de la capitana Zully Mercado, su primera anotación en este torneo y de qué manera. Gran ejecución, impecable ahí al ángulo, el vuelo de Pachuca hace lucir todavía más la jugada, pero la pelota fuera de su alcance y ya Tigres que había resentido un poquito después del gol, el que Pachuca se tire más adelante, le vuelve a poner otro clavo ardiendo al marcar el 2 por 0. Aquí hay infracción a favor del cuadro visitante, se enoja Roberto Medina, no le gusta el señalamiento, sin embargo ahí está la juez poniéndose firme y diciendo es de aquí para allá y dialoga con Medina, le dice calmado, calmado mi Robert, porque pues la de las tarjetas es ella. Y sabes qué, también habló con las jugadoras de Tigres de la banca, Toño, pidiéndoles que le bajen dos rayitas porque ellas también se estaban quejando de la falta. Entonces el cuarto árbitro va y reconviene también a las chicas de la banca al auxiliar, le pide que por favor también haga lo propio y en este momento se encuentra también ella hablando con sus jugadoras para evitar que esto se vaya a cosas mayores, ¿no? Pues sí, y aquí seguimos gozando de esta postal maravillosa que es el golpeo de Zully Mercado, el efecto del balón como clava en el ángulo, sacude la red y aquí viene la celebración con las jugadoras de la banca, porque todos y todas son Tigres femenil y ahí está el júbilo de este 2 por 0, apenas a los 23 minutos de acción. Este partido se sigue poniendo cada vez más interesante, más difícil para Pachuca, el eterno reto de los equipos que vienen al estado universitario, ¿qué tanto pueden aguantar sin recibir gol? Y una vez que empiezan a recibir gol, ¿qué hacer? Seguir tratando de aguantar, querer ir al frente, emparejar las cosas, solo parar la hemorragia, no es sencilla la decisión cuando tienes frente a ti a un equipo tan poderoso con tantos recursos. Si ella es Nati Villarreal, vamos a ver a Nati pisar la pelota, tocarla sobre el centro para Zully, aquí viene, se quita la marca, abre pelota por la derecha, María que va a encarar, viene María, toca el pase filtrado para Bianca Sierra que ya se incorpora, saca este centro, viene el balón tendidito, la arquera descuelga, perfecto, se queda con la pelota y no pasa nada, 25 minutos de acción del primer tiempo, Tigres 2, Pachuca 0. Cemento Cemex Monterrey Extra, ahora con tecnología Bertoa, la calidad de siempre, ahora bajo en emisiones de carbono, pinta con confianza, pinta con Berel, HIV, lo mejor para ti. Y viene Estefany Mayor, conduce la pelota, lleva una rival a la espalda, se quiso apoyar con Katy Martínez, y luego el balón rebotado, parecía falta, sí hay falta, sí hay falta, y les pueden repetir la dosis. Aquí hay la falta muy clara sobre Yaquio Valle, y si están recurriendo al golpeo, podría ya mostrarse una tarjeta, no por la gravedad en sí de la falta, que sí hay un pisotón, pero sí por la reiteración, yo creo que ya aplica la reiteración de faltas. Y yo creo, Toño, que si Guarneros no quiere que se le vaya el partido de las manos, debería de empezar a sentar un precedente, para hacerle saber a las jugadoras que no va a aceptar este tipo de juego y este tipo de comportamiento. Para mí, esta sí era de tarjeta, ya no estaba el balón en posesión y la pisa. Entonces, me parece que, y era por atrás también, entonces me parece que no hubiera venido mal una tarjeta. Aquí viene Zully Mercado, preparada para hacer el cobro. Viene Zully, está lista también. Está, me parece que es María Sánchez, la otra posible tiradora. Este es el movimiento que va a hacer Tigres, la jueza autoriza. ¿Quién viene? Viene Zully, viene Zully, va sobre la puerta. El balón ahora sí salió a media altura y fácil, de un bote llegó a las manos de Gaby Machuca. Fíjate, las jugadoras de Tigres difícilmente van a responder con la misma moneda, pero sí están poniendo en riesgo la integridad de las jugadoras de Tigres y eso es lo que la jueza central debe de evitar a toda costa. Mónica Ocampo es la que toma ese balón, va enfrentando la marca, saca este centro, corta Cristina Ferral y luego sale muy bien Bianca Sierra y van hacia el frente ahí para tratar de desahogar. Hay presión de las jugadoras de Pachuca, la maniobra individual no fructifica. Es servicio de manos para la visita. Aquí se está tomando tiempo para tratar de encontrar una mejor manera de aprovechar esa pelota que Pachuca ya logró llevar hasta esa zona del corredor del área. Sin embargo, hay superioridad numérica de Tigres en la maniobra para defender. De todas maneras, muy bien Pachuca buscando la jugada y Cristina Ferral está cediendo a tiro de esquina. Tiro de esquina, nueva posibilidad para las Tuzas que retoman el entusiasmo después de haber sufrido el embate de los dos goles. Ángeles es la que va a cobrar. Aquí están el movimiento de cuatro jugadoras dentro del área. Ahí ve usted con el número nueve a Charlin Corral. Preparado Pachuca para hacer el cobro. Aquí levantan los brazos, viene el trazo que va cerrando, va cerrando. Se fue por encima de la puerta, no pasó absolutamente nada. Es despeje de portería, Gaby Batocleti. Así es, Toño. Pues Pachuca sigue intentando llegar por las bandas, por en medio. Se le ha complicado un poco después del segundo gol. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al equipo de Pachuca es pensar lo que va a replantear en el segundo tiempo. A pesar de que no han jugado mal, no han tenido ese tino como para aprovechar los errores que las mismas felinas han producido. Sí, absolutamente. Ahí no han podido cobrar y cuando un equipo no aprovecha ese tipo de circunstancias, luego el encuentro tiende a ponerse cuesta arriba. Y así es. Ya esto está dos por cero en favor de Tigres. Pero todavía queda mucha historia, así que usted no se despegue de streaming Tigres. Y compártalo en sus redes sociales para que más gente se integre con nosotros a esta transmisión. ¿Cómo vamos, Gaby? Y ya estamos cerquita de los catorce mil setecientos. Excelente, catorce mil setecientos. Y contando para que más personas, más familias del equipo que sea se integren a ver la emoción del fútbol femenil aquí en streaming Tigres. Viene Zully, que ya cubre la pelota, le da la vuelta y luego intenta un cambio de juego. Perdió un poquito la brújula. El cambio abandona la cancha y es servicio de manos para Pachuca. Aquí van hacia atrás para Díaz, que quiere salir con este despeje. Sin embargo, quedó al viva México y lo recuperó Tigres sin mayores problemas. Luego Bianca Sierra, que saca este balonazo adelante. Va con buena idea, con buena intención. Aquí rescata María Sánchez. Ojo, porque le pone velocidad. Tiene cerca a Katy Martínez. Vamos a ver qué hace. Aquí está recibiendo la pelota. Ahora están buscando el apoyo, el balón que ya está siendo rebotado para aparecer en la media cancha. Y otra vez ahí Zully Mercado. Tiene cerca a Nayeli Rangel. Y luego van sobre la izquierda para Nati Villarreal. Le manda un trazo un poco largo a Jackie Ovalle. Va a hacer el esfuerzo. Llega Jackie. La pelota salió. No salió, dice el asistente. Queda jugada libre, limpia para Tigres. Intento de María Sánchez. Va a sacar este centro despeje defensivo de Pachuca. Insistencia por aire de Nayeli Rangel. Y ahora desdobla Pachuca. Cuidado con este trazo que va en largo. Vamos a ver la cobertura defensiva de Greta Espinosa. Va sacando la pelota del centro del terreno. Y luego aquí se rehace muy bien con un gran apoyo. La gente le reconoce el temple, el esfuerzo y la técnica a Greta Espinosa. Para hacer que esa pelota saliera de la zona complicada. Y además le permitiera construir un avance. Así es, Toño. Y la verdad que después de ver jugadas de Greta así. Es cuando más nos seguimos cuestionando. Por qué nunca se ha ganado un llamado a la selección. Me parece que de las defensas centrales de la liga femenil. Es quien cumple muy bien con su trabajo. Que lo hace de manera puntual. Siempre está muy bien ubicada dentro del terreno de juego. Y no es fácil competir con jugadoras con tanta velocidad como las del Pachuca. Efectivamente que las están poniendo a prueba a las agueras de Tigres. 31 minutos. Primer tiempo Tigres 2, Pachuca 0. Ahora puedes elegir Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola siente el sabor. Powerade siente el poder. Vuela de Monterrey hacia Morelia desde 399 pesos Mastúa. Solo con Viva Aerobús. Aquí se escapó una posibilidad para Katy Martínez. Por lo menos de poner a trabajar a la arquera. Tomó el balón. Quiso prender un disparo. Y le salió muy por encima de la portería a René Fernández. Sí, así es. Y como quiera el aplauso del esfuerzo. El técnico Roberto Medina en la banca. Les voy a compartir un dato muy interesante. Sabemos que la popularidad de Tigres en la cancha crece torneo a torneo, partido a partido. Pero también en el mundo de las redes sociales este equipo comienza a ser muy reconocido a nivel mundial. Les platico que en el mes de agosto fue el quinto club del fútbol femenil con más interacciones en redes sociales. El primer lugar lo ocupa el Arsenal con un poco más de 880 mil interacciones en agosto. Barcelona está en el segundo lugar con 522 mil. El Chelsea en tercero con 502 mil. El Real Madrid en cuarto con 350 mil. Y Tigres aparece en este top 5 de los clubes con más interacciones en redes sociales a nivel mundial con 343 mil interacciones. Un dato no menor, ¿no? Porque el equipo también en este rubro, bueno, pues crece y crece cada día más. Efectivamente. Y eso es gracias a la participación de todos los aficionados y aficionadas de Tigres y de Tigres Femenil que están ahí interactuando, comentando, compartiendo, dando likes. Todo lo que se puede hacer ahora con esta maravilla de las redes sociales. Intentando salir Tigres por el sector de la derecha. Vienen en sector defensivo. Van aquí para Estefany Mayor que ya está habilitando en la zona a María. María que va a presión sobre ella. El esférico abandona es tiro de esquina 2-0. Gara Tigres. Y va a venir el cobro del tiro de esquina. Están preparados para hacer el cobro. Aquí viene María Sánchez para meter la pelota a zona de remate. Están dos jugadoras en el área chica y dos más en el segundo poste en el área grande. La devolución de Estefany Mayor para María Sánchez. Mete este trazo. La pelota queda viva. Sin embargo, ahí Gaby Machuca se está quedando con ella. Librando una jugada evidentemente trabajada en la semana que estuvo a punto de darle resultado al cuadro de Tigres. Que aquí quieren recuperar ese balón. No darle oportunidad a Pachuca de que quien conduce se dé la vuelta. Les obligan a hacer este cambio de juego. La pelota va en largo. Vamos a ver aquí el movimiento que intenta Charlene Corral. Pero ya le cae doble cobertura. Y es Jackie Ovalle la que impone su ley. Vea la repetición. ¿Cómo va María? Saca este trazo. Van buscando segundo poste. Si hubiese alcanzado a peinar ahí Cathy Killer. El balón se iba al fondo. Y quedó como pantalla para el ingreso de Greta Espinosa en el segundo poste. Aquí quiere recuperar Tigres pero la toma Pachuca. Puede ser esta jugada aunque hay superioridad numérica. La evade muy bien. Buena maniobra. Vamos con el centro. El despeje defensivo. Se va a tiro de esquina. Greta pone orden para reacomodarse y no dar lugar a mayores sorpresas. Así es Toño. Sigue buscando Pachuca por dónde penetrar a la saga felina que hasta este momento lo ha hecho de muy buena manera. Porque es raro cuando un equipo viene y se planta aquí esta cancha a tratar de revertir un resultado. Y a pesar de que el 2-0 pareciera mucho Toño todavía hay mucho partido por delante. Sí. Y viene el cobro del tiro de esquina. Se hace el trazo. Va tendidito. El balón rebotado queda en este globo. A ver quién lo baja. Intenta el cuadro de Pachuca. Aquí me parece que de todas maneras se hubiese marcado y se marca de hecho él fuera de lugar. 35 minutos del primer tiempo. Tigres 2, Pachuca 0. Ahora puedes elegir Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola siente el sabor. Powerade siente el poder. Afirme. Orgulloso patrocinador del Club Tigres. Cemento Cemex Monterrey Extra. El único que reduce hasta un 80% la aparición de grietas. Y si se vio en la repetición, 3 jugadoras de Pachuca estaban de todas formas. Si esa jugada trasciende, en posición de fuera de lugar. Y aquí está recuperando Yaqui Ovalle. Le pone velocidad. Se sube a la moto. Sigue Yaqui. Se apoyan. Van para María Sánchez. María se prepara. Tiene que retrasar el esférico. Y luego es Nayar Rangel la que intenta este pase. Quedó corto. Despeje defensivo de Pachuca que es retomado ahí por Zuli Mercado. Vamos a ver a Zuli. Enfrenta y toca sobre la izquierda. Yaqui va a buscar el fondo. Sigue Yaqui. Llega muy bien ahí. Saca el centro. El remate de cabeza. Y salió el balonazo franco firme a los brazos de Gaby Machuca. Que sigue ahí rifándose el físico para tratar de que la cuenta goleadora de Tigres no aumente. El remate de María Sánchez que sabe que tuvo una buena opción. No remata mal pero al votar le da ventaja a la arquera para tener reacción. Así es. Es un buen remate pero está muy ubicada. Machuca muy bien ubicada. Lo cual le quita la posibilidad a María Sánchez de anotar otro gol el día de hoy. Y hace unos minutos cuando tenía la pelota Ceci Santiago se rompió la garganta Medina para pedirle que saliera por favor por la banda derecha. Y Ceci Santiago se puso nerviosa y volvió a sacar el balón por en medio. Yo creo que esto es algo como escrito ¿no? El portero tiene que evitar sacar por en medio porque es donde se pone en desventaja. Y todos los saques que ha hecho hasta este momento Ceci Santiago pues han ido por ahí Toño. Entonces Roberto le pide que por favor saque para cualquiera de las bandas pero no para el medio. Aquí viene Yaqui Ovalle. Se mete al área. Saca Yaqui el tiro. Y otra vez una similar a la que tuvo al inicio. No pudo enderezar la mira. El balón abre y se escurre en lo que pintaba como una alternativa bastante viable para el tercer gol de Tigres. Así es Toño. Las agarran mal paradas cosa que está sucediendo poco porque yo creo que la saga de Pachuca. El plan debe de ser que no te golen Toño. Hasta este momento yo creo que el marcador ha sido engañoso. Pachuca ha tenido posesión de balón, ha generado a diferencia de otros equipos y sigue generando. Entonces Tigres lo que tiene que hacer es lo que mejor hace, tratar de tener la posesión del balón o se puede meter en problemas. Sí, nos da la oportunidad de que Pachuca pueda hacer el uno, eso desde la óptica de Tigres. Si Pachuca hace el uno, se vuelve a meter al partido. Y si lo logra antes del medio tiempo, las condiciones del juego se pondrán muy interesantes para la parte complementaria. Y desafortunadamente Jackie Ovalle estaba faltando en ese último contacto a puerta. Es muy peligrosa, tiene mucha velocidad, desdobla muy bien, pasa muy bien. Pero el porcentaje, ya no digo de gol, de atinarle a la portería cuando dispara, en ocasiones se está quedando corto. Aquí va una vez más y toca el esférico. Se lo pide Stephanie Mayor. Vamos a ver a Mayor, filtra la pelota. Ahora sí Jackie, ahora sí Jackie, pasa para Katy, Katy Kieler la tiene. Gol, gol, gol. Llegó el 94 para Katy Martínez. Y ya que Ovalle hace eso que le estábamos diciendo, pasa de maravilla y le deja la gloria del gol a Katy Martínez. Que se acerca a los 100 en muy poquito tiempo. 3 a 0 Tigres, Gaby. Así es, Toño. Parece que te estaba escuchando y dijo, no, ahora sí la voy a hacer bien. Hace una gran jugada, se mete hasta el fondo, mete un pase filtrado entre cinco jugadores de Pachuca. Y la verdad es que es una gran jugada, Toño. Hablamos de jugadas colectivas durante todos los partidos anteriores. Un pase filtrado que recibe muy bien Jackie Ovalle para cederle el balón a Katy Martínez, que solo tenía que firmarla. Y la firma de la mejor manera. Efectivamente, hace una gran jugada para que luego se vista de gloria con el pase a la red. René Fernández. El onceavo gol de Katy Martínez en este torneo, como lo comentas, Toño, en 94, ya en su cuenta personal con la piel de Tigres. Ya le tiene tomada la media Tigres a Pachuca desde hace un buen rato. Tienen seis triunfos de manera consecutiva ante las Tuzas. Y bueno, ahora están caminando rumbo al séptimo triunfo ante las de la Bella Irosa. Y estamos en el juego treinta consecutivo que sería para Tigres sin derrota. Si termina este encuentro, sin derrota sería el juego treinta. Y ya rompería, bueno, desde la jornada pasada ya rompió también este récord en cuanto a la Baronil, Toño. Entonces, digo, no es poca cosa. No nos gusta comparar, pero como quiera alguien lo va a sacar mañana. Así que mejor lo mencionamos. Sí, lo mencionamos, claro. De hecho, aquí tengo el dato, compañero. Sí, yo coincido contigo. Son ligas diferentes, son situaciones totalmente distintas, pero ahí están los números. Ahí están las estadísticas para lo que usted guste. Tenemos todos los datos. Cuarenta minutos del primer tiempo. Tigres ya tiene tres. Pachuca cero. Cemento Cemex Monterrey Extra. Ahora con tecnología Vertua. La calidad de siempre. Ahora bajo en emisiones de carbono. Afirme el banco de hoy. Pinta con confianza. Pinta con Berén. Qué pase dio de Taquito, Katy Martínez. Y luego se enredó un poco Estefany Mayor, pero sigue peleando por la pelota. Katy también va a ser por ese esférico. Ya lo recupera Pachuca y lo tiran atrás. Estuvieron a punto de irse en descolgada. Solo que se atoró un poquito ese balón que le daba de Taquito, Katy, a Estefany Mayor. Aquí va la insistencia. Parece falta. ¿Qué dice la juez central? Nada. Sígale corriendo. No pasa nada. Aunque sí queda muy dolida Katy Martínez. Ahí la vemos tomándose el tobillo y esperando quizá para que entren asistencias. La juez no lo permite por ahora y deja que el partido continúe. El público se mete con el equipo de Pachuca porque no están tirando la pelota afuera para permitir que atiendan a Katy. La juez central finalmente decide detener el partido y hay molestia de parte de Katy porque sí ya, la verdad, el golpeo por parte de las jugadoras de Pachuca ya ha sido excesivo. La ausencia de tarjetas sigue poniendo en riesgo la integridad física de las jugadoras de Tigres. Está muy molesta Katy Martínez y la verdad sí se ve ahí, Toño, en la repetición que el pie donde le dan es el de apoyo. A pesar de que pueda ser que no haya intención, ella pide enseguida que la árbitra marque algo, pero ella decide dejar la jugada y sigue muy, muy molesta ante esta entrada. Y no permitió la entrada de las asistencias, ¿verdad, René? De hecho, la seña... Creo que Katy les dice que no y ahora creo que la jueza le está pidiendo a ella que salga de la cancha. Pues ya no entendí nada porque para el juego no permite que entren las asistencias, luego la obliga Katy a salir. Se hizo un verdadero enredo en la Cristina Guarneros al tratar ahí de ver cómo estaba Katy, pero pues ya no supe ni para qué detuvo el partido, René. De hecho, Katy es la que le pide al cuerpo médico de Tigres que no entre a la cancha, pero la jueza central la obliga a salir del terreno de juego y bueno, está esperando la orden para que vuelva a ingresar. Sí, ahí sí. Si Katy fue la que dijo no, pues entonces tienes que salir porque el juego ya se había detenido para que fuese atendida. Entonces, eso sí lo hace bien la juez. Si es Katy la que dijo no entren, pues no. Yo pensé que había sido la jueza central la que había detenido y ahí corrijo y me disculpo porque entonces actuó muy bien la jueza Ana Cristina Guarneros. Aquí viene Tigres buscando salir, le pegó la pelota por la espalda a Estefany Mayor, le lo pegó en el talón cuando venía de espaldas y ya no se puede quedar con ese esférico. Quiere salir Pachuca para construir y para tratar de alejar el esférico de esa zona porque su portería ya ha sido vulnerada en tres ocasiones. Pierden la conexión de líneas para intentar armar una salida. El que recupera el balón es el cuadro de Tigres y luego aquí quieren buscar con el apoyo y el acompañamiento con Yanin Madrid. Esto fue historia porque ya la robó Tigres y la está tomando María. María va en la diagonal que conduce a la perfección con la pierna zurda. Filtra, filtra para Estefany Mayor, hombro con hombro, hombro con hombro. Dice Guarneros, no marca nada. Creo que está bien apreciada la jugada, pero no trae ya la simpatía de nadie en la juez. Porque sí creo que está rompiendo una regla fundamental del fútbol femenil y es que está permitiendo el lujo de violencia. Así es. No era para penal. No, no era para penal, pero creo que Mayor y Martínez tienen que bajarle dos rayitas. Están ya muy molestas. Hubo varios cortes de manga y me parece que tampoco se pueden poner de pechito para exponerse ellas a una tarjeta que no ha sacado por violencia, pero que puede sacar por falta de educación, digámoslo de alguna manera. Sabemos que en el arbitraje es más grave el insulto al árbitro que una patada. Así es. No debería ser, pero así lo sancionan. Ah, me dijiste tarjeta. Diste dos patadas, dale, dale, no pasa nada. Da tres. Eso a veces no me gusta a mí del arbitraje. Y aquí pues si no, no veo nada para que se marque penal. No, no, era penal. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no se concentran en lo suyo y empiezan a perderse en los golpes y en los aparentes errores arbitrales o decisiones polémicas, se puede, pueden ser ellas las que pierdan más que las rivales. Así es, Toño, y al final de cuentas, pues el marcador va 3-0 a favor. Entendemos que obviamente te moleste que te estén golpeando, 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 pero las perjudicadas terminarían siendo ellas, ¿no? Así que cabeza fría, el resultado está a favor hasta este momento y hay que seguir jugando como por lo general se hace en este estadio. Ya estamos en el tiempo que se va a añadir en este partido en la primera mitad. Y está teniendo serios problemas Mauricio López para entender a la juez central cuánto quiere agregar. Le hace más señas que alguien que está parando un taxi allá de aquellos a la antigua, los que no se pedían con aplicación, que te ponías en una esquina y empezabas a manotear. No le ha entendido nada el señor Mauricio López, que si uno, que si dos, que si cuantos, parece que está esperando que aterrize un avión y no ha sacado el cartelón. Al parecer le dijo que nada, Toño. Al parecer la señal fue de que ni uno. Pues si no es nada, pues ya se acabó porque ya rebasamos el 45 hace buen rato. Aquí está el despeje defensivo del equipo de Tigres. Pues sí está agregando, pero se lo guardó para ella la juez central. No le dijo a nadie, es un secreto cuánto tiempo se va a añadir. Aquí van dos jugadoras al suelo. Esto tiene que parar, esto tiene que parar. Y la juez central tiene que actuar para un lado, para otro. Ya no supo ni qué onda, dice. Mejor nos vamos al descanso, detenemos el partido, que atiendan a las caídas. Y luego vemos en qué va a parar este asunto. Le está faltando oficio a Ana Cristina Guarneros para frenar las jugadas bruscas en este encuentro. Vámonos al estudio, comentarios con Katia y Rose y volvemos. Muchas gracias Katia, Rose. Muy interesante el medio tiempo y todo el recuento del partido y de todos los temas que tienen que ver con Tigres. Aquí arranca esto rápido, movidito, porque Machuca está teniendo que hacer este despeje apurado. René Fernández, tenemos cambios. Sin cambios, Toño, ni de Tigres ni de Pachuca para este segundo tiempo. Muy bien, ahí está tanto Jaime Correa como Roberto Medina manteniendo la alineación con la que empezaron el partido. Veremos qué condiciones los llevan luego a hacer algún tipo de modificación. Aquí va a venir el servicio de manos que está haciendo Bianca Sierra. Ya le devuelven la pelota. Intenta sacar este centro. Quedó un poquito corto y no alcanzó a engarzar con Estefany Mayor. Luego se meten problemas en la saga de Pachuca. Van con este despeje e intento de salida que ya está recuperando un poco más atrás el cuadro de Tigres. Y vienen ahora aquí en el intento. Vamos a ver a María Sánchez cómo encara. Busca el fondo, saca el trazo dentro del área. La pelota que se pasea. Estefany Mayor que la tiene para firmar. Y luego Yaquio Valle se quiere dar la vuelta. Trata de girar, no la dejan. La van apretando, la van tirando sobre la banda. No hay infracción. Ella se frenó un poco, propició el choque. Tal vez se llevó incluso un pisotón. Pero la fueron apretando. Y la juez central detiene para que sea revisada la jugadora de Tigres. Sin embargo, no marcó ninguna infracción. Vamos a ver la repetición. Aquí va en la cobertura. Y no aprecio yo, Gaby, que haya una falta. Yo tampoco, Toño. Y creo que ya van varias faltas que sí han sido, obviamente. Pero hay muchas otras que no. Entonces, yo creo que ahí es donde cae también la indecisión de Guarneros de marcar o no algunas faltas. Pues veremos también en esa parte del criterio arbitral y el uso de las tarjetas. Cómo logra frenar el golpeo excesivo que se dio en los primeros 45 minutos. Pachuca, que quiere salir de esa zona. El esférico abandona por la banda. Es para el cuadro de Tigres. Aquí está la banca. Todas las suspirantes para poder ingresar en algún momento al terreno de juego. A escribir su propia historia en este partido. Ahí están todas ellas esperando el llamado de Roberto Medina para ingresar a la cancha. Vamos a ver aquí este pase de Stephanie Mayor para Bianca Sierra. Y estas son las jugadoras de Pachuca que ya están calentando. Y vemos, entre otras, a Nati Gómez Junco, conocida por toda la afición. Porque fue campeona con Tigres el torneo pasado. Así es, Toño. Mencionábamos que son tres las jugadoras que estuvieron aquí. Y que la gente las recuerda con mucho cariño. Incluso las dos que jugaron de titulares fueron bastante ovacionadas. Aquí está el cobro del tiro de esquina. Posibilidad para Tigres. El trazo que está haciendo el cuadro felino para mandar esta pelota que pasa hasta el otro lado del terreno. La barrida no alcanza a permitir que Tigres conserve el balón. Así que será servicio de manos. Lo tiene el equipo de Tuzas para desde ahí tratar de armar algo que le permita acercarse a la portería de Ceci Santiago. Aquí está cubriendo bien la pelota Stephanie Mayor. No hay falta. Intenta con el acompañamiento que estaba haciendo Katy Martínez. Ya se hace del balón la arquera de Pachuca. Y aquí vemos regresando a Katy Killer. 94 goles en su historia con Tigres. A seis de los cien que alcanzará seguramente muy pronto por el ritmo que trae de incluso más de un gol por partido. Aquí viene el movimiento de Pachuca. La pelota recuperada en el medio campo con algunos problemas para Yanin Madrid que de todas maneras rescata esta pelota. Quiere girar y acompañarse. Ya lo consigue. Está intentando sobre el fondo del campo. El balón es recentrado a la altura del manchón de penal. Despeje defensivo con un poco de problemas. El balón abandona la cancha y va a hacer tiro de esquina a cinco minutos del segundo tiempo. Tigres tres, Pachuca cero. Cemento Cemex Monterrey Extra. Ahora con tecnología Vertua. La calidad de siempre. Ahora bajo en emisiones de carbono. Afirme el banco de hoy. La mejor afición para el mejor equipo. Adidas apoya a los Tigres. Y va a venir el cobro de este córner para la visita. Aquí se prepara el equipo de Pachuca para meter la pelota a zona de remate. Cuatro jugadoras sobre la línea del manchón de penal. Aquí está el trazo. El balón va ahí. Precisamente cuidado con este desvío que ya lo toma Ceci Santiago. Luego no alcanzaron a moverle ese balón. Ahí estaba Charlin Corral muy cerca de la posibilidad. Sin embargo, la pelota ya fue recuperada por el equipo de Tigres. Así es, Toño. Sigue habiendo indicaciones de Jaime Correa para tratar de mover las líneas y recorrerse un poco más. Tratando de tener más llegada, pero hasta el momento no ha funcionado. Y este balón que va dando botes lo trata de bajar Cathy Killer. Está forcejeando con la saga. Sigue Cathy. Le lograron sacar ese balón porque le aplicaron el 2 a 1. Estuvo medio enredada la jugada y la capitalizó el equipo de Pachuca para salir tocando. Y luego aquí quieren mandar con este pase sobre los tres cuartos de cancha el retroceso para buscar el cambio de juego sobre la zona de la izquierda. Aquí va el movimiento de Mónica Ocampo. Tiene que retrasar. Tigres ya se rehizo defensivamente el cuadro de Roberto Medina. Dejando que avance un poco el equipo de Pachuca para luego robar y tratar de desdoblar con mayor rapidez. Aquí van con este balón en largo. ¿Quién lo alcanza? ¿Es Tigres o es Pachuca? Servicio de manos para las visitantes. Vamos contigo, René Fernández. Después de concretarse este triunfo, Toño, el equipo de Tigres Femenil estaría imponiendo un nuevo récord en el fútbol mexicano de la categoría. Llegaría a nueve triunfos en un arranque de torneo. Actualmente están empatadas con las Rayadas en ocho. Rayadas lo logró en el Guardianes 2020. Pero hoy Tigres si gana, bueno, estaría llegando nueve y estaría imponiendo un nuevo récord. Pues ahí siguen cayendo marcas con este impresionante equipo que dirige Roberto Medina y con este grupo de jugadoras que van por todo, van por todos los récords. No pensando en ellos, pensando en las victorias. Los récords van cayendo solos con un equipo muy profesional, muy serio, que no afloja el paso en ningún partido, en ningún momento. Vayan como vayan y eso siempre se reconoce y el deporte premia al que se toma en serio la disciplina de jugar de lado a lado de un partido con la misma seriedad. Aquí viene desdoblando Tigres, van para Katy Killer, se mete Stephanie Mayor, le tiran el esférico, lo recibe y en la recepción se le quedó largo. Qué pase le puso Katy Martínez, impecable. Si le rebota un poco menos adelante, hubiese tenido una gran oportunidad de firmarla, Gaby. Y van dos jugadas que se le adelanta y le queda un poquito larga a Stephanie Mayor, recordamos la del primer tiempo y esta también. Le quedan un poquito adelantadas y ya es complicado, ¿no, Toño? Ya llegar a rematar ahí. Y aparte llegaba sola con otras tres jugadoras de Pachuca, así que no tuvo ninguna otra opción más que perder el balón. Aquí llega Nayeli Rangel, comete esa falta, la mueve rápidamente Pachuca, van a tratar de generar presión. Empiezan a regresar las líneas de Tigres, el esférico da un par de botes, ya lo tomó ahí Ceci Santiago y está lista para armar una salida del cuadro local del equipo de casa. Aquí corre Ceci para ganar unos cuantos metros, dar oportunidad, a ver con quién va a armar jugada. Y mejor se lanza en largo con este despeje que viene haciendo el efecto hacia la banda. Aquí da un bote muy alto, lo recupera Pachuca. Insiste Tigres para tomar el balón, pero Pachuca no lo presta, no suelta esa pelota. Tiran a zona de seguridad para desde ahí buscar armar esto, pero el último pase ya no tuvo la misma precisión y la misma idea táctica y le permite a Tigres recuperarse sin mayores dificultades, que también van con otro trazo en largo y le devuelven el favor al equipo de Pachuca. Vamos a ver si aquí se ilvana algo un poquito más futbolístico. Aquí intentan salir, vamos a ver a Jackie Ovalle, le mandan la pelota, va a enfrentar la marca, llega sobre el fondo, le mete velocidad, la tiene Katy, quiso dejarla atrás, el rebote María y en el fondo. Gaby Pachuca que recuesta, se queda con esa pelota. Parecía que el disparo podía llevar más veneno, pero quedó relativamente cómodo para la arquera visitante, Gaby. Así es, Toño, habían elaborado una gran jugada y lamentablemente no la concretaron. Y durante el primer tiempo comentábamos ahorita en la pausa, Toño, que Machuca sale muy al filo para hacer los saques dentro del área y nuevamente lo sigue haciendo. Yo no sé si no se han percatado los banderas que ya van varias ocasiones en las que saca fuera del área, el límite, digamos de alguna manera. Así es, a la hora de despejar. Vamos a revisarlo a detalle, vimos a Norma Palafox calentando en la imaginaria del equipo de Pachuca. Desde aquí vendrá el cobro de Zully Mercado, que nos regaló un golazo para el 2 a 0 en la primera parte. Aquí viene Zully, observa el panorama, levanta uno de los brazos, nada más. Viene con el cambio de juego, la pelota se va en largo, se escurre y se pasa para que sea despeje de portería. Para 55 minutos, Tigres 3, Pachuca 0. Ahora puedes elegir Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola siente el sabor, Powered siente el poder, pinta con confianza, pinta con berel. Cristos Muguerza, hospital alta especialidad, nuestro compromiso es contigo. Despeje de meta que está haciendo Machuca para que Tigres ahí busque bajar esa pelota, ponerla en orden. Va y rebota por aquí, por allá. Ya la tiene María Sánchez y María puede habilitar. Pasada que le hacen por la derecha, viene este intento de tiro centro que no resultó ni una cosa ni otra. Y el balón abandonó la cancha, es despeje de portería. Aprovecho para comentarles las opciones que tiene Roberto Medina en la banca del equipo de Tigres. Está María Fernanda Elizondo, Nancy Antonio, Belén Cruz, Ofelia Solís, Stephanie Ferrer, Hanna Gutiérrez, Azucena Martínez, Michelle Ruiz, Natalia Miramontes y Carol Cáceres. Jovencita de 18 años que no ha debutado con Tigres, seleccionada sub-20. Aquí toma la pelota Tigres con este pase para Yaquio Valle, la prende de zurda y la dejó fácil en las manos de la arquera Gaby Machuca. Pues qué alternativas Gaby tiene Roberto Medina, casi casi medio equipo titular, también lo tiene en la banca. Así es Toño, y hablando específicamente de Carol Cáceres, es medio defensiva o defensa central, mide un metro setenta y ocho y apenas tiene dieciocho años. Y lleva todos los procesos con selección mexicana desde la sub-15 pasando por la 17 y recientemente llamada a la 20. Es de aquí, de San Pedro Garza García. Excelente, enhorabuena para ella. Ojalá el partido se preste para que pueda entrar algunos minutos y hacer su debut con este cuadro de Tigres. Pero ya con un amplio recorrido, con una gran trayectoria en las selecciones menores de nuestro país. Enhorabuena para ella y que vengan muchos, muchos éxitos en su carrera profesional. Aquí está Pachuca tratando de crecer con esta jugada que todavía no prospera, pero la mantienen ahí en los linderos del área. Están merodeando, cambio de juego. La pelota llegó a Mónica Ocampo que metió este balón al área. La pelota abandona por línea de fondo es despeque de portería para Tigres que ahí sigue sobrellevando el partido y tratando de ampliar ya sin la euforia del primer tiempo. Pero con la misma idea de buscar ampliar el marcador en cuanto sea posible. Y seguramente vendrán dos o tres relevos los que acostumbra Roberto para darle un segundo aire al equipo un poco más adelante. Así es Toño, y al principio de la transmisión decíamos que lo veíamos... Ojo, ojo, aquí la va a robar Estefany Mayor. Le están dejando la pelota, va a encarar, puede irse en solitario. Sigue Estefany, cubre con el cuerpo, sigue Estefany, llega a línea de fondo. La pelota retrasada, ¿quién va a tirar? Ya no pudo. Le quedó la espalda ya que ovalle. Pero qué manera de meterse entre las defensas de Estefany Mayor en ese error defensivo que por poco capitalizan. Aquí viene Zuli Mercado, mete el balón al área, ahí con el pecho quiso bajar Estefany Mayor, había fuera de juego. Ahora sí, Gaby. No, te comentaba Toño que al principio decíamos que se veía como un partido parejo. Honestamente, quienes seguimos la liga femenil y hemos visto el desempeño de Pachuca, pues poco podemos entender... No era, ¿eh? No era fuera de lugar. No. No, ¿por qué no se han dado las cosas? Con Eva Espejo funcionaba muy bien el equipo, después trajeron a Antonia Is. No funcionaron las cosas y ahora entra al relevo, tiene cinco partidos contando con este Jaime Correa. Y no hay un mal equipo, o sea, si nos vamos a la lista de nombres, la verdad, Toño, es que sí llama mucho la atención. Yo esperaba un duelo un poco más parejo, más cerrado. Yo esperaba que Pachuca pudiese proponer un poco más y resistir un poco más. Pero pues no se dieron así las cosas para ellas y Tigres está navegando con relativa tranquilidad a una victoria que incluso podría ampliarse. Aquí se le adelanta la pelota a Jackie Ovalle, pero luego el rebote lo tiene Stephanie Mayor. Habilita nuevamente a Jackie, aquí cubre el esférico, se le abre un poquito, tiene que alargar la carrera para hacerse del balón y ya no puede ir en diagonal sobre el área. Pero insiste Tigres. Vamos a ver a Nayeli Rangel, va con el cambio para la zona de María Sánchez. A María le hacen la pasada por derecha, es Bianca, cierra la que mete el centro. El balón quedó atrás de las posibilidades de las rematadoras. Insiste Tigres. Aquí viene creciendo en la jugada con Cristina Ferral que habilita sobre el frente. Hubo resbalón, pero nuevamente la toma Tigres. El esférico abandona la cancha y podría ser en el momento de ir pensando en alguna modificación de parte de Tigres. De parte de Tigres, por lo visto, no está pensando Roberto Medina por ahora hacer alguna. Pero del lado de Pachuca ya se está preparando con el número 19, Lucero Cuevas. Serían los movimientos del técnico Jaime Correa en este partido. Muy bien, veremos si los concreta porque por ahora sus jugadoras siguen intentando dentro de la cancha con mucho punto honor. Y luego viene este intento de despeje de Nati Villarreal que es suficiente por lo menos para romperle la trayectoria. Ese balón que amenazaba con meterse peligrosamente dentro del área de Tigres. Y aquí la pelota termina fuera del campo. Es despeje de meta y son 15 minutos de acción de este segundo tiempo. Tigres tiene 3, Pachuca 0. Cemento Cemex Monterrey Extra. Ahora con tecnología Vertua. La calidad de siempre. Ahora bajo en emisiones de carbono. Viaja desde Monterrey a tus destinos favoritos. Al mejor precio con Viva Aerobus. Orgulloso patrocinador de los Tigres. Por ahora los cambios todavía están en proceso. Veremos en un momento más que se acerquen a la zona de traslado y los confirmamos con René Fernández. Porque aquí Tigres viene buscando esta. Vamos a ver a María Sánchez. Enfrenta a la marca escalonada de dos jugadoras. Sigue María. Decidirse al fondo. Saca este trazo tendidito. A ver si alguien la podía peinar o le podía rozar ese balón para desviárselo a la arquera. Pero no se concretó esta posibilidad. Se lleva un contacto Zully Mercado. Y ahora sí viene la primera tarjeta amarilla de la noche. La amonestación es para Andrea Balcázar. Y la verdad se tardó Ana Cristina Guarneros en mostrar cartones preventivos. Vimos la repetición de la jugada. No va con brusquedad. Pero yo me quedo en la misma. Ya son demasiadas faltas. Por repetición. En una lo tenía que mostrar. Vienen los cambios, René, del equipo de Pachuca. Así es. Dos cambios. Dos cambios del equipo de las Tuzas. Entra con el número 24, Stephanie Fuentes. Y sale con el número 7, Lisbeth Ángeles. Y también sale de la cancha con el número 30, Sveidi Salazar. Y entra con el número 19, Lucero Cuevas. ¿Cómo ven los cambios, Gaby? Pues es posición por posición. Yo creo que va a buscar tener un poco más de llegada con Lucero Cuevas. Quien en este torneo ha hecho dos goles. Insisto, yo creo que no ha jugado mal Pachuca. Pero definitivamente no ha sabido aprovechar los errores de Tigres. Y no ha sabido concretar las jugadas de gol que han podido armar. Sí, han tenido. Las tuvieron en el primer tiempo. Pero cuando a un equipo como Tigres no le cobras la factura. Cuando tienes la posibilidad, esas oportunidades no regresan. Y del otro lado sí te pueden aplicar la que aplicó Tigres. De ya tener tres goles a favor. Y navegar con este 3 a 0 que se antoja bastante, bastante amplio. Ya bastante cómodo. No definido, porque ningún partido está definido antes de que se termine. Pero la verdad es que la diferencia de fuerzas, por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, pues le da a Tigres una tranquilidad importante. Más los cambios que puede hacer un poco más adelante Roberto Medina. Aquí recupera la pelota Pachuca. Se pasean con el esférico por todo el ancho de su zona defensiva. Ya se están moviendo por la izquierda y por la derecha. Pero la imprecisión viene de un lado, luego viene del otro. La recuperación la tuvo Mónica Ocampo. Va con el apoyo, crece la jugada. Intentan por la zona de la izquierda en el corredor del área. Aquí está el trazo de Lucero Cuevas. Lucero va a buscar el contacto. Lo hace y ya sale Tigres defensivamente. Con este despeje un tanto incierto, lo recupera Pachuca. Está tratando Pachuca de meter a Tigres en su propia área. Aquí vienen con el desdoble por el corredor del área. La pelota es controlada defensivamente. Luego el intento de disparo se va muy desviado. Y es simple y sencillamente despeje de portería para Tigres. 20 minutos, segundo tiempo. Tigres 3, tu sacero. Ahora puedes elegir Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Powered, siente el poder. H-E-B, lo mejor para ti. Cemento Cemex Monterrey Extra, el único que reduce hasta un 80% la aparición de grietas. El despeje largo de Greta Espinosa. Intentando en esa zona encontrarse con Stephanie Mayor. Hay movimiento defensivo de Selene Cortés que tira la pelota afuera. Es servicio de manos. Ahí va Tigres para tomar nuevamente ese balón y meterlo en la zona donde Stephanie Mayor cubre muy bien con el cuerpo para hacerse de un apoyo. Aquí viene Nati Villarreal con el trazo dentro del área. Despeje, lo toma Yaki. Lo tiene Yaki Ovalle. Va a amagar con la izquierda o con la derecha. Retrasa, viene el disparo cruzado. La pelota que se va por línea de fondo. Y es despeje de puerta para el cuadro de Pachuca. Esto sigue así con el dominio de Tigres, pero sin una claridad como la que se había mostrado en la primera parte, Gaby. Así es, Toño. La verdad es que cae un poco en el juego, en el letargo. Y por más que Jaime Correa y su auxiliar Alejandro Lozano ven cuáles pueden ser la variante o las variantes que pueden aplicar con los cambios que ya se hicieron dentro del terreno de juego. Pareciera que las jugadoras de Pachuca no terminan por entenderse o comunicarse. Y ya tienen tiempo. Digo, no es la jornada uno o dos, Toño, como para que esas cosas sucedan. Estamos en la jornada nueve y ya debería de haber un mayor entendimiento. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Se ve de pronto algo de desconexión. Cuidado con esta maniobra. Es Katy Killer la que recorta. Sigue Katy. Saca el disparo. El balón es desviado. Es tiro de esquina. Se pedía mano. ¿Qué está señalando la juez central? Tiro de esquina. Tiro de esquina nada más. Katy Martínez no lo puede creer. Yo no alcancé a apreciar en la toma. Vamos a ver aquí en esta más cercana. Viene el tiro de Katy. Uy, pues sí es mano totota. Clarísima, ¿eh? Brazo extendido, extendido. No sé cómo Ana Cristina Guarneros no lo vio. La verdad es que sí está dejando que desear en una buena cantidad de detalles la juez central el día de hoy aquí en el estado universitario. Ahora vamos con René Fernández luego del cobro de este tiro de esquina que tiene Tigre. Zully que lo hace en corto, lo hace bajito para Estefany Mayor. Le devuelve la pelota, mueve las marcas, saca el trazo, obliga a lanzarse así de puños a Gabriela Machuca, la portera del equipo de Pachuca. Luego Tigre se rehace defensivamente y van con este despeje. René, te escuchamos. Pues mira, así de primera instancia sí me parecía mano, ¿eh? Y relativamente estaba muy cerca la juez central, increíblemente decidió marcar tiro de esquina. Viene el primer cambio de Tigre femenil, está la de la cancha, Katy Martínez, killer, la killer Katy Martínez con el número 10. Y entra con el número 6, Nancy Antonio. Se va entre aplausos la goleadora felina. ¿Cómo lees este cambio, Gaby? De entrada, Katy se está arriesgando a que le saque la tarjeta amarilla. Está muy molesta por la jugada anterior y por más que la apuraron, ella no corrió. Pero este es un ejemplo más, la tendría que haber amonestado porque está haciendo tiempo. Entonces, habla una vez más del mal arbitraje que se está teniendo. Y lo leo como que le quiere dar también minutos a Nancy Antonio, que recordemos, va a tener participación en selección. Es una de las convocadas. Entonces, probablemente va a adelantar un poco a María o a Yaquio Valle por las bandas y va a colocar a Nancy Antonio en la contención, en donde acostumbramos verla. Fíjate que me parece que la está protegiendo Roberto Medina por el tema de los reclamos. Yo creo que la vio ya muy caliente porque no entendería en este momento del partido meter una tercera recuperadora de pelota y sacar a tu centro delantero. Pero hubieras metido otra delantera. Pues exacto, en eso sí tiene razón. Claro, si es por protección, es jugador por jugador en la misma zona. Claro, hubiera metido a Fer Elizondo pensando que fuera por eso, aunque también puede ser por eso. Digo, está el arbitraje tan inesperado que no sabemos qué pueda suceder, más vale prevenir. Pero tu punto es muy válido, no lo reflexioné yo antes de hacer el comentario. Pues metes a una jugadora de ataques y es simplemente por enfriar ánimos, porque tampoco es como que Pachuca te está agobiando para tener tres contenciones. No, no lo veo yo de esa manera, pero yo creo que adelantó a María y a Jackie Ovalle para tenerlas en zona alta y deja, como siempre, en la contención. Yo creo que es para que también tenga minutos por su participación en selección. Pues vamos a ver qué resulta de este movimiento y cómo puede influir en el desarrollo del partido. Aquí está Tigres con este trazo en el área. Machuca mete la mano a la desesperada para tratar de alejar el peligro. Luego queda derribada una jugadora de Tigres y se detiene de inmediato María Sánchez. Se detiene ahí el juego y la posibilidad de avance. Vamos a ver la repetición. Aquí va el trazo, se va María en el salto. Cae de manera aparatosa, pero afortunadamente sin consecuencias. La peor parte se la pudo haber llevado la jugadora de Pachuca porque le pasó por encima del cuello al momento de dar el salto. René, te escuchamos. Sí, cayó muy mal María Sánchez. Afortunadamente no hay nada que lamentar en cuanto a alguna lesión. Llevo prácticamente como si es el costalazo, ¿no? Pero ya está de pie esta jugadora de Tigres que también, al igual que Nancy Antonio, tendrá que incorporarse en las próximas horas con la selección mayor de cara al compromiso amistoso contra Colombia. Son 70 minutos de acción de esta segunda parte o ya del partido en su tiempo corrido. Y tenemos Tigres que le está ganando a Pachuca 3 por 0, pero vamos a terminar esta jugada. Aquí viene la llegada de Ovalle. Va a sacar el centro. Viene Ovalle dentro del área. María la puede firmar. Se quiere dar la vuelta. Ya no le dejan el espacio. Tiene que retrasar la pelota. El disparo de Nati queda en las manos de Gabriela Machuca. Ahora sí, 3 a 0, 70 minutos. Cemento Cemex Monterrey Extra. Ahora con tecnología Vertua. La calidad de siempre. Ahora bajo en emisiones de carbono. Afirme, orgulloso patrocinador del Club Tigres. Cristus Mugersa, hospital alta especialidad. Nuestro compromiso es contigo. Aquí conduce la pelota el cuadro de Tigres con Nancy Antonio que le tiró el balón a María Sánchez y acabó pegándole en el talón. Perdió un poquito la vista del esférico. Luego se da esta infracción y vamos a ver. Viene tarjeta. No, simplemente la falta en favor del equipo de Pachuca. Le quedan 19 minutos a este partido aquí en el estadio universitario. Universitario y Tigres caminando a una novena victoria consecutiva, récord perfecto, manteniéndose como superlíder de la liga. Claro, el partido no se ha terminado, pero pues es la verdad muy poco probable pensar que Tigres no termine ganando, Gabriela. Así es, Toño. Y a manera general creo que en este torneo ha tenido partidos bastante completos y te dejo, Toño. Aquí vamos a ver a Jackie Ovalle. Va a enfrentar la marca. Viene Jackie, ¿qué hace? Recorta sobre el centro, lleva a compañía, filtra la pelota. El balón desviado quedó ahí vivo. Está en la línea de Cal, termina pegando en el poste y abandona la cancha. También hay una barrida muy oportuna defensiva que está evitando que la pelota se meta en propia puerta. Vamos a ver en un momento más la repetición. Vamos aquí con Jackie Ovalle. ¿Cómo va? En cara, en cara, filtra el balón defensivo desviado. La arquera mete las manos. El trazo que amenazaba con irse al fondo y llegó Paulina Solís. Se golpeó en el poste y todo, pero evitó que esa pelota se mantuviera en la cancha. Así es, la exjugadora de Tigres llega muy tiempista y evita el cuarto gol felino. Y va a venir el cobro de este tiro de esquina. Todavía no amaga Tigres con hacer ningún otro cambio. Vamos a ver el cobro y ve usted cómo se acomodan las jugadoras. Ojo con Greta Espinosa que siempre busca el segundo poste. Aquí viene el trazo, la pelota que va pasado. Greta está ahí en la zona y por poquito, por poquito, aunque sea con el pie ya no de remate de cabeza porque el balón venía bajando, les firma el cuarto. Así es, Toño, estuvo cerca de convertirlo y me parece que Pachuca hasta cierto punto es como que ya lo que está tratando es de que no caiga ningún gol más. Me extraña que no haya hecho todavía Correa otro cambio defensivo. Y en cuanto a Tigres, pues estamos impuestos a que los cambios son más cerca del minuto 75, 80 por ahí. Efectivamente, todavía todas las jugadoras con intensidad haciendo sus ejercicios de calentamiento de los dos equipos y sus técnicos esperando los momentos adecuados. Aquí está Jackie Ovalle. Toma el balón Jackie. Ya se metió al área, filtra la pelota. Sale este centro que va en la comba por toda la línea. Termina abandonando y es tiro de esquina. Tiro de esquina y otra posibilidad para Tigres. Que la sigue buscando, no ha dejado de intentarlo. No ha administrado el esfuerzo ni nada. Claro, Pachuca también está haciendo lo propio. Pero físicamente las jugadoras de Pachuca están sintiendo ya el rigor del cansancio. Esa pelota que no se quiere quedar en su lugar hasta que ya la ubica bien. María Sánchez exactamente en donde ella quiere. Levanta los brazos, mete el centro. El balón lo suelta a la arquera. No alcanzó a quedarse con él, pero hizo lo suficiente para evitar que Tigres lo pudiese rematar. Ahí a Boca de Jarro. Luego Cristina Ferral mete este trazo en largo. Ahí van con el rebote para Mayor que está cubriendo con el cuerpo. Deja muy bien la marca. Le estaban cometiendo falta. Es efectivamente infracción sobre Estefany Mayor. Y otra posibilidad para el cuadro de Tigres, René Fernández. Así es, mientras que en la banca ya Roberto Medina platica con la capulqueña Belén Cruz. Y además el jalón de la playera pues queda en total evidencia. No había manera de no verlo, Gaby. No, aparte lo que comentábamos desde el primer tiempo, Toño Estefany Mayor también está muy molesta porque ha sido de las jugadoras que más faltas ha recibido y que también ha fingido más. Entonces, por eso le pongo como el detallito a la árbitra de que no sabe si cobrar o no, pero si tienes la duda trata de estar más cerca de la jugada, ¿no? Sobre todo para proteger la integridad de las jugadoras que es lo más importante. Es la función principal de cualquier árbitro. Pero vamos a ver aquí la opción que tiene Tigres. Por un lado Zuli, por el otro lado María saca el tiro. El balón que pasa muy cerca, pero no lo suficiente para meterse al arco. Así que es despeje de meta. Le quedan 15 minutos a este partido y viene cambio. Vamos primero contigo, René, con los cambios. Así es, sale de la cancha María Sánchez con el 24 y entra la capulqueña Belén Cruz. También Pachuca prepara dos movimientos. Ahora te los informo, va a entrar a la cancha Ana López y Lourdes Martínez. Veremos quién sale del cuadro visitante. Ya está preparando el cuarto árbitro. La electrónica es con el número 16, sale de la cancha Andrea Balcázar para que entre Lourdes Martínez. Y el segundo movimiento, bueno, es el cuarto ya en total del equipo visitante. Va a entrar Ana López y saldrá, ahora te informo que levante la electrónica el cuarto árbitro. Entra Ana López y sale con el número 17, Yanín Madrid. Efectivamente, muchas gracias René. Ahí están las modificaciones, viene desde el otro lado Yanín Madrid para dejar el terreno de juego. Entonces le reitero, Tigres 3, Pachuca 0 a los 76. Ahora puedes elegir Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola siente el sabor. Powered siente el poder. Afirme el banco de hoy. La mejor afición para el mejor equipo. Adidas apoya a los Tigres. Gracias a todos ustedes por estar conectados aquí en Streaming Tigres. Y les recuerdo que todos los martes a las 10 de la noche en Aficionados, el estreno de Acceso Tigres. Es un programa dedicado 100% a toda la información que tiene que ver con Tigres. Baronil, femenil, divisiones inferiores, labor social, promociones. Todo, toda la información de Tigres ahí. Y después del estreno, ustedes lo pueden ver replicado durante la semana en las redes sociales de Tigres. Así que gracias a todos. Ahí estamos con todo el equipo. Aldo Farías, Gabi Batocletti, Juan Carlos Díaz Murrieta, Vladimir García. Un servidor preparados. Y tendremos a Fere Elizondo este martes. Ya de una vez le digo, era sorpresa, pero aunque me regañen, ya les digo. Va a estar Fere Elizondo con nosotros el próximo martes en Acceso Tigres. Así que no pierda detalle. Y mándenos sus comentarios, sus preguntas para ella. El próximo martes estaremos 10 de la noche. Vámonos con el partido que está llegando a su recta final a 13 minutos de que concluya. Y por ahora solamente dos cambios que ha hecho Roberto Medina. Los que ya se han platicado, la entrada de Belén Cruz y de Nancy Antonio. Aquí hay una infracción. La pelota va a tierra y es para que la mueva desde esa zona el equipo de Tigres. Y después, Gaby, pues nos dejaremos de ver porque hay receso, hay fecha FIFA. Aunque regresando de la fecha FIFA, Tigres tiene partido de local. Así es, Toño. Pero podemos disfrutar de la fecha FIFA, ver cómo le va a las seleccionadas felinas por allá, por Colombia. Y después regresamos aquí al Estadio Universitario a recibir a Cholas. Después Tigres va y visita a Puebla en el Cuauhtémoc. Y el sábado 9 de octubre a las 8 de la noche tenemos aquí el clásico femenil, el más pasional de la Liga Femenil MX. Pues qué más quiere, así que pendientes de todas estas emociones que tenemos para todos ustedes y que nos brindan estos equipos de la Liga Femenil. Es el partido de la selección en el Azteca contra Colombia y el partido de Tigres visitando al Dash allá en Houston. Así es. En la actividad de la fecha FIFA de la Liga MX Femenil. Así que muy pendientes. Ojo con este trazo que va buscando alguien que pueda prenderlo sobre el arco de Ceci Santiago. Ya hay recuperación de Pachuca. Un intento de centro que queda ahí vivo, que daba a la deriva. Ya se rehace Tigres con este despeje para Estefany Mayor que cubre bien con el cuerpo. Deja en Zul y Mercado. Luego cambian por la izquierda. Aquí viene Jackie Ovalle. Le pone velocidad, le pone toda su habilidad. Encuentra Estefany Mayor. Se le enreda un poquito el balón. Ya cambia el juego. Quedó muy corto el trazo que intentó Estefany Mayor. Y esto le dio facilidades a Pachuca para tratar de salir con este desdoble. Ya no es tan rápido. Ya Tigres logró regresar a la mayoría de sus piezas. Mete en presión. Pero también lo hace Pachuca que sigue luchando. Que no quiere dar ya más ventajas. Quieren tratar de acortar el marcador. Aunque la distancia ya sea muy difícil de doblegar. Por lo menos acortarla. Y seguir mostrándose profesionalismo con el que han estado en la cancha. A lo largo de estos ya casi 80 minutos. Y ojo aquí. Viene el equipo de las Tuzas. Vamos a ver esta maniobra personal. Ya recupera Tigres. Hay jalón. Hay empujón. Es falta. A 10 del final. Tigres 3. Pachuca 0. Cemento Cemex Monterrey Extra. Ahora con tecnología Vertua. La calidad de siempre. Ahora bajo en emisiones de carbono. Pinta con confianza. Pinta con Berel. Y a Nancy Antonio le dieron doble. Primero cuando trataba de salir. Un toquecito al tobillo. Después ya la falta mucho más evidente. Y con esto se marcó la infracción. Y ojo porque aquí Tigres presiona a Gabriela Machuca. Que ya se ve agobiada. Y tiene que tirar la pelota hacia afuera. Es servicio de manos. Stephanie Mayor quería hacerlo rapidito. Era Belén Cruz. Quería hacerlo rapidito. Pero pues al final mejor le dicen tranquila. Vamos 3-0. Vamos a armar bien la jugada. Y es Bianca Sierra la que llega ahí en esa zona. Para meter la pelota al partido. Aquí están buscando el apoyo. Stephanie Mayor para Bianca. Rebota el esférico que abandona por la línea lateral. Es servicio de manos. Una vez más. Aquí está preparada Bianca para acompañarse. Usted ve moverse ahí a Belén. También a Stephanie. Stephanie Mayor es la que ya recibe la pelota. Tiene presión por la espalda. Ah, Bianca regresa muy bien. Saca el centro. Quisieron jalar ahí como se pudiese ese balón para meterlo a zona de peligro. Pero no se pudo. Sin embargo Tigres conserva con Greta Espinosa el esférico. Y aquí va con este trazo largo. Ojo, quedó el esférico vivo. Ahí está Belén. Amaga Belén. Se quitó a una. Ya lo obligaron a abrirse demasiado. Saca el tiro. Centro. Gol. 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 Gol de Pollo. Ah, qué cosa tan hermosa lo que hace Belén Cruz. Y la firma para el 4 a 0. Golazo que se clava en el ángulo y que levanta al público de la tribuna. Gran anotación de Belén Cruz que entró y ya cumplió. Gran gol, Toño. Gran técnica individual la que tiene Belén Cruz. Hoy hemos disfrutado de grandes goles. Hace un recorte. Tuvo la oportunidad de generar un penal porque sí la trastabillan. Pero en vez de tirarse sigue la jugada. Y de media vuelta pega esta volea que pega en el poste y entra. Es un golazo. Un golazo de Belén Cruz. Vamos a vivirlo y a disfrutarlo desde todos los ángulos posibles. Ve a usted cómo saca el contacto que pega en el poste. Qué golazo. Acabamos de ver, René. Y sabes qué, Toño. Sabes qué, Toño. Creo que así lo intentó. Porque puede haber sido un tiro centro. Creo que ve a la portera, a la posición. Y bueno, la termina colocando en el ángulo. Te dejo. Sí, aquí viene otra vez Yaquio Valle que mete esta pelota. Un despeje complicado. Viene Belén, se anima, saca el tiro cruzado. Y el despeje defensivo. Y luego el disparo de atrás que se va muy lejos en la búsqueda que hacían ayer y Rangel de firmar algo más para la causa. Sí, yo coincido con René porque la mirada al momento que gira es sobre la portería. Sí, sí. Quizá dijo, bueno, a ver si alguien cierra. Pero creo que realmente lleva trayectoria desde el inicio de arco. Para mí tira gol. Sí. No tira para centrar, para mí tira gol. Viene otro cambio, René. Sale de la cancha con el número nueve de Pachuca, Charrín Corral. Y entra con el número veintidós, Norma Palafox. Y también de Tigres se preparan dos movimientos más. Están listas María Fernanda Elizondo y Stephanie Ferrer. Ahora te indico quiénes saldrán del terreno de juego. Muy bien, ahí están las modificaciones ya con el cuatro a cero para refrescar piernas y también para darles minutos. Fer sabemos que entra, que cumple, que es muy activa. No le extraña nada que haga un gol. Y Stephanie Ferrer me parece que sí necesita ritmo porque es de las que llegaron a la que hemos visto un poco más fuera del acoplamiento que se requiere para estar al nivel del resto de sus compañeras. Y aquí viene Tigres. Los cambios se detienen por un instante. Vamos a esperar porque aquí ya que Ovalle va encarando la marca. Está con Stephanie Mayor. Se le vuelve a quedar un poquito enredada la pelota. Le ha pasado dos o tres veces en el partido a la gran jugadora, jugadora letal del equipo de Tigres que el día de hoy ahí ha estado luchando. Y viene Ovalle. Se da el autopase Ovalle pero ya la estaban esperando. Sin embargo mete el cuerpo, hace por ese esférico. Termina abandonando la cancha ante la presión de Karen Díaz. Y es pelota para el cuadro de Tigres. Ahora sí, vienen los cambios René. Reconfirmamos Fer Elizondo y Stephanie Ferrer. Y solamente nos falta saber quiénes abandonan. Stephanie Mayor es la que sale para que entre Fer Elizondo. Sale ovacionada Stephanie Mayor, goleadora del equipo de Tigres. Y Stephanie Ferrer entrará a la cancha y sale Nayeli Rangel con el número once. Bueno, ahí están las dos modificaciones. Vienen listas a cinco del final con estos cambios. Tigres tiene cuatro y Pachuca cero. Vuela con Viva Aerobús de Monterrey hacia Tampico desde 489 pesos Mastúa. Afirme, orgulloso patrocinador de Club Tigres. Cristos Muguerza Hospital, alta especialidad. Nuestro compromiso es contigo. Aquí viene el servicio de manos del cuadro de Tigres. Los movimientos que van a empezar a hacer las jugadoras recién ingresadas para manifestarse, para pesar y sobre todo aprovechar la energía, la frescura con la que están dentro del terreno de juego para estos escasos cinco, siete minutos que se puedan jugar en total considerando el agregado que haga Ana Cristina Guarneros. Los bajaron las jugadas bruscas en el segundo tiempo, Gaby. Un poco sí, Toño, y yo creo que esto también se debe a que el partido se hizo más ágil. En el primer tiempo estuvo mucho más cortado que en la segunda parte. Y como te decía, yo insisto, para mí Pachuca hubo un momento en el que se dio por vencido sin dejar de intentar, que no es lo mismo, pero bajó esa intensidad que al final de cuentas le podría generar solo problemas a las mismas tusas. Y aquí seguimos disfrutando de esta anotación de Belén Cruz que manda este trazo y está techando a Gaby Machuca para lo que fue hace unos instantes el 4 por 0. Gran jugada y gran técnica individual para definir porque yo me reitero con lo que decía René, lo que decía Gaby, creo que sí va a gol. En ocasiones el futbolista intenta centrar, la pelota se desvía, pero aquí me parece que sí la buscó así. Ya tendremos oportunidad luego de preguntarle directamente a Belén. Aquí va Tigres buscando salir con este despeje. Tres minutitos más lo que se agregue y contando para que termine este partido. ¿Hará la magia Fer Elizondo, Gaby? Pues tiene pocos minutos, pero honestamente creo que las jugadoras del Pachuca están más atentas a la marca en este momento que de lo que estuvieron en los minutos anteriores del partido. A pesar de que esto ya es una goleada, me parece que las jugadoras de Pachuca en algún momento están intentando tratar de filtrar, aunque sea un balón para Palafox, que se pueda convertir de perdida en el gol de la honra. Y ojo, porque aquí viene Yaquio Valle, Yaquio Valle, que va a encarar, saca el zurdazo, quedó fácil en las manos de Pachuca. Bueno, no tan fácil porque la soltó y después la tuvo que recuperar. No había nadie más. Lo que llama la atención en el caso de Pachuca, Toño, es que las últimas tres jugadas en las que han generado peligro han sido producidas por la defensa central, Paulina Solís. Sí, han dejado muchos balones vivos ahí que le han dado oportunidad a Tigres de cobrar. Y aquí viene Ferrer, que ya pisa bien el esférico, tiene magia en los botines, trata de hacer la faena personal, no puede llegar a donde ella hubiese querido. Y luego sale Pachuca, pero ya recupera a Tigres. Y quieren uno más o lo que se pueda. Aquí viene Ferrer, se barrió, le quitaron el balón, y lo tiene Pachuca para mandar este trazo en largo con Greta Espinosa, que ya está jugando en el fondo con Ceci Santiago, que ha tenido una noche tranquila. Aquí viene Ceci y sale y juega para Cristina Ferral, que va con este despeje, se acompañan muy bien. Aquí sale Nancy Antonio, arrastra perfectamente la pelota, sigue Nancy quien se mueve, va Ferrer, se puede animar al tiro, se puede animar al tiro, pasa para Fer Elizondo, Fer que va, cubre, toca sobre la izquierda, Jack O'Valle mete el centro, quedó ahí corto. Estaban buscando a Fer Elizondo para una segunda jugada dentro del área. Y luego Greta Espinosa, amaga muy bien, cubre, le da espacio al balón, lo está tirando en el fondo para Ceci Santiago. Aquí está la arquera de Tigres con Greta Espinosa. Van para el apoyo, buena, buena la finta que está haciendo aquí para crecer en la jugada. Vamos a ver esta posibilidad. Están con el balón en los linderos del área. Es Ferrer la que toma la pelota, se anima al tiro, el balón que abre y pasa cerca ante la mirada de Gaby Machuca que ya ha recibido bombardeo de todos lados. René Fernández. Sí, cuando en estos momentos, así es Toño, cuando en estos momentos se informa, van a ser cuatro minutos de compensación. Ya le avisó la juez central al cuarto árbitro. Ahora sí, son cuatro minutos. Bueno, van a ser 30 partidos, Toño, sin derrota para el equipo de Tigres y la verdad que los números son sorprendentes en ese lapso de juegos. 88 goles a favor, solamente 20 en contra, te dejo. Cuidado, aquí está Tigres. Puede crecer con Jack O'Valle. Le volvió a dejar el balón ahí en la cobertura de Gaby Machuca. Sí, René, te escuchamos. Sí, te decía que son sorprendentes los números de Tigres en ese lapso de 30 juegos sin derrota. Contando ya los de esta noche, tiene 84 goles a favor, únicamente 20 en contra. En 17 partidos de estos 30, colgó el cero en su marco. Realmente una cifra, o muchas cifras impresionantes, las de este equipo. Sí, un equipo muy poderoso, muy bien trabajado, con mucho talento en la cancha, pero también con una idea y un trabajo táctico importante de Roberto Medina, su entrenador. que lo ha manejado a las mil maravillas, ha sabido administrar todos los recursos que la institución está poniendo a su servicio. Aquí viene el centro, el disparo con la zurda, ¡gol! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡De Ovalle! Ya que Ovalle lo había buscado una, dos, tres, cuatro veces, no se dio por vencida, le ponen el bombón y mete quizá la más difícil de las que tuvo en la noche. Esto ya se puso cinco por cero, Gaby. Así es, Toño, no lo convirtió Fer Elizondo, que era por la que estábamos haciendo la terna, pero define de gran manera ya que Ovalle ante un gran centro que tira Stephanie Ferrer, quien acaba de entrar, cruza la zurda, define de muy buena manera, lo festeja nuevamente todo el equipo y cae el quinto de la noche. Sí, la dejan muy sola y le dan tiempo, espacio para que de frente la prenda y desde ahí pues no va a perdonar, René. El gol número 51 de Jackie Ovalle ya con Tigres y el tercero en este torno, golazo, golazo de volea de la chica de Guascalientes. ¡Ah, qué cosa tan hermosa es el fútbol y lo que hemos vivido el día de hoy aquí en este estado universitario, grandes goles en lo que va de esta jornada aquí en la actividad del Tigres frente a Pachuca que sigue luchando y Pachuca también tratando de frenar pero es muy difícil parar a este equipo y no es casualidad que en los últimos cinco, diez minutos de los partidos rematan, si van apretados toman ventaja y si llevan ventaja rematan porque también el desgaste físico de los rivales que es correr y correr detrás de la pelota pues las pone desventaja. Así es Toño, creo que así ha sido el tenor de los últimos partidos y algo indiscutible que Tigres nunca baja los brazos sin ver el resultado como tú bien lo mencionas no importa si la diferencia es poca o es mucha es el esfuerzo y como bien lo comentaste insisto Jackie trató por todas las bandas todo el partido y este es un premio a nunca bajar los brazos y a no darse por vencida. Sí, eso siempre siempre se va a agradecer el que un equipo en cualquier deporte vaya siempre buscando más sobre todo en este que es un deporte y que además es un espectáculo por el que la gente paga un boleto prende la televisión se conecta al internet todo eso se reconoce y se agradece y ha sido la gran filosofía de este equipo de Tigres desde sus inicios y ahora se ha exponenciado con Roberto Medina por pues la gran llegada de jugadoras todavía de mayor jerarquía o de la jerarquía que las que ya tenía pero más en mayor cantidad para complementar treinta y cinco goles a favor en nueve partidos que no es poca cosa solo tres en contra nuevamente toman la punta y el liderazgo de la tabla y me parece que van a ser muy buenos los próximos partidos y sobre todo el de Houston y se termina aquí el partido dice Ana Cristina Guarneros vámonos porque ya aquí no hay nada más que hacer Tigres le gana cinco por cero al equipo de Pachuca nosotros tenemos comentarios finales en estudio con Katia y Rose adelante compañeras gracias